Land Rover Santana Land Rover Santana inició la fabricación de los vehículos 4x4 Suzuki el año 1985 con el modelo SJ410 el objeto de este vídeo coincidiendo con la presentación del nuevo modelo SJ413 Samurai es mostrar a ustedes las mejoras introducidas en este modelo les estamos mostrando algunas imágenes del proceso de montaje del vehículo Suzuki en nuestra cadera de montaje de Linares, AEL una vez montados los elementos que componen la carrocería esta pasa al baño de electroporesis o preparación para pintura el cual se realiza por inmersión con este proceso queda asegurada la protección anticorrosiva de la carrocería en las más duras condiciones de utilización a continuación pasa por un horno desecado y seguidamente por una cabina de lavado una vez pintados o alquitranados los bajos pasa al puesto donde se eliminarán los posibles defectos de la imprimación y seguidamente a la cabina de pintura para ser pintado la carrocería ha sido pintada y preparada para la instalación de gomas, molduras y accesorios interiores el chasis está siendo preparado para que le sean montados los elementos mecánicos como motor, caja de cambios, etc. se monta la carrocería sobre el chasis el cual ya tiene instalados todos los elementos antes mencionados seguidamente se montan todos los elementos interiores y exteriores como salpicadero, ruedas, molduras, tapicería, asientos, techo, etc. en estos momentos se está realizando el control de frenada de luces y seguidamente se realiza el control antipolución a continuación se le montan los accesorios que le falten y pasa por un túnel para comprobación de estanqueidad pasa la última revisión y el vehículo está listo para su salida de fábrica en 1987 se incrementa la gama Suzuki con el lanzamiento de los modelos SJ413 con más potencia, caja de cambios de 5 velocidades grandes mejoras interiores, nuevos colores en carrocería y ahora en 1988 presentamos el Suzuki modelo Samurai con mayores posibilidades es un vehículo con múltiples usos desde el ocio al negocio gracias a su fuerte chasis ágil, ideal, suspensión y robusto motor existe una amplia gama de modelos como los que se muestran con techo metálico elevado hard top y techo de lona con el incremento del ancho de vía en 90 milímetros su silueta es más amplia y añade más sensación de estabilidad la parrilla delantera y el nuevo paragolpes lo hacen más moderno y atractivo los alecines le dan un aspecto dinámico y coordinan en color con el resto de la carrocería el anagrama Samurai va situado en la parte delantera de la aleta el piloto intermitente lateral ha cambiado de situación la nueva banda decorativa lateral lo hace más atractivo otra de las innovaciones que presenta el Samurai es la moldura protectora las llantas de la rueda son de nuevo diseño e incorporan un neumático 205 barra 70 R15 de perfil más bajo por la parte posterior observamos el anagrama de 5 velocidades los extremos de los paragolpes delantero y trasero son de poliéster el seguro antirrobo de rueda de repuesto también es de nuevo diseño el nuevo color de los asientos y el del salpicadero consiguen una agradable y relajante armonía con el interior del vehículo sus materiales están concebidos para hacer los viajes más agradables el asidero del acompañante así como la guantera son de nuevo diseño las rejillas de aireación y ventilación son diferentes y orientables en todos los sentidos el cericero ha cambiado de situación incorpora una pequeña consola portaobjetos y un reloj digital el sistema de calefacción es de 3 velocidades el panel de instrumentos está diseñado para su total y fácil textura el volante le da un aire más deportivo las palancas son del más moderno diseño y gratas al tacto la tapa de la palanca para batir el asiento se suministra en dos colores marrón o negro de acuerdo con la tapicería también los reposacabezas son de nuevo diseño y se suministran en dos colores marrón o negro el espejo de cortesía que monta el vehículo samurái incorpora una tapa de protección para el mismo el espejo retrovisor interior es de dos posiciones normal y antirreflejos lo cual favorece la conducción nocturna el tapón de llenado de aceite en el vehículo samurái es roscado incorpora un nuevo fusible para protección de todo el circuito eléctrico y el cable de masa va atornillado a la carrocería la extracción o sustitución de las lámparas de los faros se realiza por el interior del compartimento de motor la barra estabilizadora es más ancha y el anclaje se realiza por la parte exterior de la placa de sujeción de la ballesta la barra de conexión así como la barra de mando de la dirección han aumentado su longitud los anclajes de las ballestas en el vehículo samurái están desplazados 45 milímetros del eje del chasis el anclaje o soporte superior del amortiguador delantero es más largo con el fin de lograr la verticalidad del amortiguador las ballestas son semielísticas el vehículo samurái incorpora freno de estacionamiento a las ruedas traseras el plato de anclaje tiene distinta posición y el bombín de freno es diferente la relación del par cónico es de 11-41 en el vehículo samurái el sutuki 4x4 es ahora más ancho y elegante más ancho y dinámico un tamaño de vehículo ideal para una conducción fácil y activa para tareas de conducción diaria y también para su uso en caminos no asfaltados las ruedas para chamberlain 3x6 El método IND squeeze Khaz cooking